¿Qué te estás comiendo? ¡Alepa! Entonces yo voy, la segunda que no puedo, yo voy a ir incómoda. Me voy a meter allá con trecho, sin poder, que eso es la segunda. ¿Vale allá? ¡Vale! 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 ¿Qué es lo que es? Sí, pero ya yo voy, porque es que es lo de la mano. Dormí, dice, y cuando usted se despierta ya está en el destino y ya. ¡No! ¡Nada! Empleado del cementerio de Sainaguaera. Ah, ¿y qué pasó? Que se sacaron de ahí. Sí. Mira la cámara, mira, la que te va, no tenga miedo, no tenga miedo. De parte de este personaje, de esta pendeja, de esta persona. ¿Cuándo se cayó de un motor? Se cayó de un motor, él lo ha golpeado, pues, porque está la mierda con mujer y ajena. ¿Qué es el motor? Miren los bollitos, hay demás, hay de yuca, lo voy a decir. Dime. De las primeras obras que inauguró Rafael Leonidas Trujillo, luego de tomar el poder, en 1930. ¿Pone un paquete y quieres algo? ¿Para qué? ¿Qué tú vas a hacer? Está buena, está bien. Tienes que le de el aire de una vez, pero... Ya, a dormir, dice. Bueno, mi gente, yo tengo un poquito de hambre. El Bodo que sé también que tiene hambre, así que vamos a buscar un sitio donde comer algo. ¿Qué te dice Bodo? Creo que ese es nuestro... Uber, que sabe, mamá, aquí con aire y todas las cosas, más seguro, pero salió un poquito más caro de lo que tiró la aplicación. Porque ha dicho lo que se llama parqueo para su negocio. Ah, o sea, ¿todos esos motores van para la clínica ahí? Ahí, en lo que cabía, sabe, porque no vivíamos muy cómodos, éramos soneros. Ah, el balde de bazón también. Amores que matan... Las redes sociales son un medio de difusión que ha cambiado la vida de muchas personas, sacándolo del total anonimato y convirtiéndolo en figura pública muy conocida y hasta famosa. Esto sin importar la edad, clase social o nacionalidad. En República Dominicana fue el caso de Leopoldo Severino, conocido como el viejo Leopoldo, un hombre de una avanzada edad que en su momento fue uno de los personajes más conocidos de las redes y considerado el intagramer más longevo de la República Dominicana. Todo comenzó cuando su vecino llamado Yompy empezó a grabar la jocosidad que Leopoldo hacía y luego esos videos se los mandaba a amigos y conocidos. Pero cuando subió uno de esos videos a Facebook rápidamente se hizo viral y así fue llegando su popularidad. Sus seguidores aumentaron en las diferentes redes sociales, donde disfrutaban y reían de la socorrencia de Leopoldo y su inseparable amigo Yompy, el cual siempre ponía situaciones al viejo Leopoldo que resultaban ser jocosas y divertidas. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Ay, va a hablarme. ¿De qué caballo tú me estás hablando? Gracias a la gestión de Yompy y a la gran comunidad de seguidores, Leopoldo pudo conseguir una pensión y una casa donde vivió hasta los últimos días de su vida. Leopoldo Saberino falleció el día 5 de septiembre del 2023 a los 86 años de edad, víctima de un cáncer. Ay Dios. ¿En eso, verdad? ¿En eso, verdad? Gracias, joven, ya. Ay, bien, ya está, gracias, coño. Hey, hey, mi gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más de Real Belén. Real Belén, Real Belén, Real Belén. Mi gente, hoy vamos a estar visitando la tumba de un influencer que fue bastante conocido y todavía hoy en día su video sigue rodando en las redes sociales y sigue divirtiendo a muchas personas. Vamos a estar visitando la tumba del viejo Leopoldo. Y miren, señores, ¿quién me acompaña hoy? Miren, ¿quién me acompaña? El bodoque. Bodoque, saluda a tu gente ahí. Mi gente, saludos, ¿cómo están? Estaba en otro video. Vamos a estar visitando la tumba del viejo Leopoldo, que es a quien yo conocí por la parte del papi, porque a veces lo ponía mucho en la televisión. Y uno se quedaba viéndola ahí, era como un personaje chiste, casi chiste. Sí, le daba mucha risa realmente el viejo Leopoldo. Así que nos toca un trayecto un poco largo, hablemos un viajecito. ¿Tú tenías mucho que no viajabas tan lejos, verdad? Sí, tenía mucho. Desde la vez que fuimos para, ¿para dónde fue? ¿El cementerio Grito-Zaparado? No, para Cotui, no, no, viaje lejos, viaje lejos. Ah, sí, para Cotui. Sí, sí. Ay, 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 ay. Así que, bueno, miren una mochilita ahí donde lleva el bodoque ahí, su mochilita. Bueno, así que mi gente, acompáñenme. ¿Qué tú estás comiendo? Alepa. ¿Qué hago, eh? Yo no quisiera desayunar de la casa, ¿por qué aquí? Bueno, ahí está el bodoque ayugándose ahí. Tienes que pedir un agua para que no te vayas. Esto te va a brindar la energía de hoy hasta las 12, ¿verdad? Hasta las 3. Hasta las 3, ¿no? Hasta las 12. Hasta las 12. Entra, vamos. Contéjense. Te lo hago el pie, el pie, el pie. Está ahí palando, el chico. Es que, ay, Dios. No, no. No. Por lo que se acopéganse para allá. No, y para dónde van. Oye, ahora, entonces se pegan, peganse para allá. Este asiento es eso, lo que de ahí no puede mover los pies, mira esto. Está muy adelante. Mira tu mochila. ¿Tú me lo puedes dejar? Sí, se van los cuatro y tú lo pones. Para, niño. Tíralo ahí. Lo que tuvo que pasarse para adelante. ¿Todo? ¿Todo qué? 31. Ok, está bien. Cuando, oiganme, cuando uno no quiere colaborar, las cosas salen difíciles. Si ustedes nos dicen... Ay, entonces yo voy, el segundo que no puede, yo voy a ir incómoda. Me voy a meter allá contra el chofer, sin poder, que eso es la segunda, entonces, y como quiera va a quedar mal, porque los pies de usted van a quedar así, y usted ni la otra no va a poder entrar. Entonces, ella tiene que salirse para arriba de mí. Así mismo. Sentadme con usted. Usted hace el esfuerzo, aunque no se puede. Ah, pero el que tiene que hacer el esfuerzo, el chofer, usted no tiene la razón, porque... Ella está pegada de mí. El que tiene que salirse, el que está en el medio, el que está en el tercero. Usted sabe que es así, para que ve entre el cuarto. Se sale, esto le molesta al tramo. Esto también. Ah, es la poleste, eh. Para hacer más serio, porque el asiento va a conocer su senor, que es así. Vamos. ¿Qué es lo que es? El motorista ahí. Ven, ven, ven. ¿Eh? Es que a ti ya no te gusta que te agarran por la mano, eh? Ay, yo le voy. Dime. Ya el modo que cree que está grande, pues yo siempre le agarro de la mano, ya de que papi, yo voy, yo voy ya. Usted todavía tiene que dejarse agarrar de la mano, oíste. Ah. escuchaste? si pero ya yo voy porque no de la mano dale boloca guache vamos allá wey venga con tu agua guache ya wey venga al lado tomamos este vehiculo porque si nos vamos en metro nos sale mucho mas lejos llegar a la parada por eso les vamos haciendo guache yo espero que hoy no te duerme el agua hoy no hay sueño no hay sueño con no tocar ese airecito del agua seguro promete que no te vas a dormir puede ser porque nos fuimos temprano porque nos fuimos temprano antes que llegaron unas personas ahí fuimos ahí un poquito apretados así que ya ustedes saben entonces voy adelante ay no 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 lemme no 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 ya nos encontramos el aduarte una de las primeras zonas comerciales que tuvo la república dominicana grande y extensa así que aquí te lo pueden encontrar de todo de todo de todo aquí hay tienda por lo que y llegamos al parque enriquillo un parque histórico señores esta fue creo que desde las primeras obras que inauguró rafael leonidas trujillo luego de tomar el poder en 1930 mirenla ahí esa cúpula creo que es patrimonio cultural de santo domingo aunque este parque se inició en 1923 el que lo inauguró fue rafael leonidas trujillo en 1930 pero en que chulada de parque un poquito y todo el parque y muy bastante bien hello debe no violando hace una vaina bacana y ando caminando bien bien yo ando caminando cual es tu nombre sandro sandro a un placer sandro pero me cuida pues yo ando caminando y para que tú quieres algo para que que tú haces no déjame ver déjame ver pero si tengo algo no se me acudiró y te como el pasaje a menos por favor pero mi gente a 200 pesos está el pasaje de santo domingo a san pedro de macorris dos boletos para que lo tenga ahí no lo dejes perder ya nos encontramos en el autobús miren al bodoque seguro preparándose para que le dé el aire o sea ya está durmiendo señor lo que ya era pero no quedamos por allá adelante a buenos estamos en el parado pero no vamos a quedar más adelante porque el cementerio nos queda más mi gente llegamos a san pedro de macorris la surtana del este una de las provincias del este con mejor economía le llaman la surtana así que tú no habías venido aquí bodoque bueno mi gente yo tengo un poquito de hambre el bodoque sé también que tiene hambre así que vamos a buscar un sitio donde comer algo que tú dices bodo si tiene hambre ya de la comida mucha 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 hambre como dice jaco vamos a buscar un sitio verdad donde donde vendan comida buena y barata díganme los comentarios ahí donde aquí en san pedro de macorris venden comida buena y barata para la próxima vez que yo venga ir ahí así que díganmelo en los comentarios no en youtube en real belén también también dale mi gente miren mi comida de 200 pesos aquí en san pedro de macorris mire ahí tenemos eso es carne de re guisada ahí está y tenemos aquí arroz blanco eso sí aquí le echan un poquito a uno yo no pedí que me echaran chin pero le echan un poquito y esto es habichuelas frijol o cara o cara o cara o cara o cara como ustedes le digan pero aquí en dominicana le decimos habichuelas allá tenemos la comida del modo que miren al modo que hay que está desesperado ya el modo que se fue con guineo eso que está ahí arriba de pimentón y pollo pollo horneado verdad ajá y guasacaca eso le costó 190 pesos así que miren esta nuestra comida de 190 pesos aquí en san pedro de macorris la surdana del este así le llaman así que mirenlo ahí mi gente que aproveche la mujer es la que puede y yo le ha dado este dos la mujer es la que puede y yo le ha dado este dos mi gente así no más quedó vienen aquí para los caninos los caninos que me encuentro por ahí ahí está su regalito no íbamos a ir cogiendo motores pero aquí nos dimos cuenta que hay in drive in drive no aquí funciona uber así que pedimos un uber yo no tenía la aplicación descargada el botón que la descargó y estamos esperando un uber para llegar a nuestro destino porque realmente los motores no salen más caros los motores iban a cobrar el bodoque era hoy a 100 pesos cada uno cobran los motores entonces el in drive va a cobrar mucho menos y vamos más seguros así que lo estamos esperando aquí ese que viene ahí creo que ese es nuestro uber saludo bueno mi gente aquí vamos ya a nuestro uber ya ustedes saben vamos aquí con aire y toda la cosa más seguro pero salió un poquito más caro de lo que tiró la aplicación porque ellos dicen que tienen problemas aquí contiene que tira un precio más barato más baratos con ese y nada tuvimos que compensar algo más que vamos aquí por lo menos vamos seguros gracias a dios tiene cuántas motos y para dónde que qué será lo que hay por hecho porque tantas motos ahí tantas motos o lo que está pasando es que el dueño de la clínica franquín peña todavía no ha hecho lo que se llama parqueo para su negocio o sea todos esos motores van para la clínica y todo eso el negocio de franquín peña fíjate en los números no había visto tantas motos y parqueadas así y él no se ha detenido y se ha enfocado en que él tiene que poner el parqueo para la moto bueno aquí vamos entrando ya al cementerio necrópolis santa fe bueno es del pasillo donde está que lleva a la tumba donde está sepultado el viejo león a ver señores dónde bueno mi gente miren aquí llegamos donde está la tumba del viejo león pues mira aquí abajo ahora me agarranme que eso para los perritos que aparecen miren ahí no tiene lápiz aún ahí se leó por leo no leo por dos leopoldo severino cuál era su nombre 5 menú del 23 yo vine el día que lo estaban sepultando y hice un pequeño vídeo que está en el canal lo pueden buscar y también hice un en vivo ese día vino más o menos una cuanta persona una cosa no cosa señores que me pasó ese día por mi ignorancia porque una vez se no sabe algunos términos que yo estaba preguntándole algo a la que era esposa en un momento fue esposa de leopoldo y yo le pregunté que cómo era él cómo era la cosa que no se portaba caímos al tema de que él era sonero esos términos cuando una persona dice no yo soy sonero hay zonas francas que la persona cuando trabajan ahí dicen yo soy sonero que trabaja en la zona pero yo yo vivo una parte de santo domingo que no existe eso de zona franca por lo donde el por el lado que yo vivo si en la parte oriental de santo domingo si hay muchas zonas francas entonces yo en ese momento yo lo que entendí que era de que sonero que era de bailar señores eso fue algo de verdad que mucho lo que lo escribieron y comentaron porque yo me equivoqué yo no entendí el término que ya dijo que eran sonero los dos entendí que eran sonero como hay en villamella parte en la parte norte de santo domingo que son sonero entonces entendí y le voy a dejar ese pedacito para que vean de verazos que me pasó ese día y como era su comportamiento como era el yo poder era bien medio loquito con su ron siempre siempre era alegre pero buena gente con todo el mundo y con los hijos como como se portaba ahí en lo que cabía sabe porque no vivíamos muy cómodos éramos sonero el bar de bazón también no trabajaba en la zona trabajaba en la zona trabajaba en la zona pensé que sonero verdad que ustedes saben que no conseguíamos muchas cosas pero lo compartíamos pero lo compartíamos hay 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 como que lo molestaban, le ponían situaciones ajá, de que situaciones difíciles y ahí como que él se enojaba y hacía reír la gente, porque él, como su particularidad de ese, y él cuando salía a la calle decía, ay, ¿por qué usted me conoce? y él no sabía, él ni sabía yo creo que tenía un canal de YouTube creado y una cosa, una de las frases que él más decía vi una, vi una de la que él más decía ya, se me está olvidando de la que él más decía hay virgen de la Altagracia que dicho sea de paso esa frase yo la escuchaba mucho en el campo la gente decía, ay, virgen de la Altagracia cuando pasaba algo muy, muy, muy grande que incluso yo a veces la digo si se ponía la mano en la cabeza o sea, en lo que en mi campo siempre se usaba eso ay, virgen de la Altagracia, cuando era algo muy grande pero él la usaba natural porque era una persona de aquellos años él la usaba natural ya y le salía así, ay, virgen de la Altagracia tú estás hablando bien tú estás hablando bien y así así que de verdad, miren señores ese ser humano fue una persona que ya en el ocaso de su vida alcanzó algo que realmente él no se esperaba eso ni nunca se la creyó pero fue una persona que sacó mucha sonrisa muchos seguidores tenían digo tenían porque Jumpy era el que manejaba prácticamente las redes y yo aún la seguía manejando y y gracias déjame poner y gracias de verdad que Jumpy empezó a subir los videos de él porque le cambió la vida a Leopo hay que decir la verdad al pan pan y al vino vino como dice según Jumpy empezó a subir los videos pues le cambió la vida al señor Leopo ya una persona en el ocaso de su vida ya prácticamente terminando y logró tener su casa logró tener su casa y también una pensión así que una cosa señores les voy a decir es que un día después o sea un día después falleció un hermano de Leopo parece que no soportó lo triste de la pérdida de su hermano y falleció mirenlo aquí donde está sepultado permiso Miguel Severino miren Miguel Severino miren que fue un día después él falleció el día 6 del mes 9 y Leopo falleció un día antes que fue el día 5 del mes 9 oiganme de verdad eso fue un dolor devastador para la familia que ese señor prácticamente estaba en el entierro de su hermano y ya cuando al día siguiente le dio un paro cardíaco fue según dijo la información y falleció así que algo de verdad muy devastador para una familia venir un día al cementerio y ya el otro día también estaba regresando al cementerio es algo de verdad miren muy muy doloroso el día que yo vi yo recuerdo que yo estaba de este lado era aquí por aquí si vamos a darle una vueltecita aquí lo que hay no le pusieron la fecha de nacimiento solamente el día que falleció ahí cuando yo vine vine el otro día vine a hacer una visita aquí en este cementerio y había bastante aguacate y ahora veo también que hay mucho aguacate vamos a ver vamos a enseñarle algo para que ustedes vean como esta mata está bendecida con todo ese aguacate ya van dos veces ya que vengo aquí miren miren como se ven esos aguacates un aguacate grandísimo ya lo están tumbando seguro pero miren como están esos aguacates díganme en los comentarios si ustedes se comerían esos aguacates miren son muy pequeños pero miren están bastante grandes los aguacates del cementerio a veces a veces ustedes pueden encontrar mango aguacate lechosa miren 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 que aguacate todo ya esos están llenos 0 llenos sube me miren 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 tiene mucho 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 por allá son todos bajitos así que si ustedes vienen a este cementerio es su oportunidad de probar esos se ven muy deliciosos se ven aguacates mi gente, aquí les traemos este hermoso girasol al viejo Luis Opo cual fue un comediante que sacó muchas sonrisas al mundo entero y ustedes saben mi gente, este hermoso girasol para él bueno ah, aquí tiene la... un recipiente aquí ponerle una piedra para que se vuelva mírenme voy a ponerle una piedra para que no se mueva ajá, es lindo mi gente flor para el viejo Lio el viejo Lio se encuentra sepultado en el cementerio Necropolis Santa Fe en San Francisco de Macorris no San Francisco no yo cometí ese error una vez le voy a decir una cosa señores a veces yo cometí ese error que te hiciste de confundir una vez lo hice en un video eso yo lo voy a dejar así para que sepan que a veces uno se puede confundir con San Pedro y San Francisco se puede confundir por este San Pedro de Macorís de Macorís la Surtana del Este esta es de la provincia más própera que tiene el Este en la República Dominicana así que no te confunda otro día con San Francisco de Macorís esta es otra provincia de del Sibao cerca de donde somos donde soy yo porque tú no naciste allá cerca de Cotuy una provincia también bastante própera y gente muy buena me encanta ir para allá cuando voy a San Francisco de Macorís pero este San Pedro San Pedro se parecen bastante verdad San Pedro y San Francisco por eso es que muchas veces dicen que San Pedro del San Pedro de Macorís San Pedro del Mar San Pedro de Macorís del Mar o algo así para que porque aquí esto es una provincia costera está en la costa tiene tiene playa tiene mar y ese tipo de cosas a diferencia de San Francisco que es una provincia que es céntrica no tiene costa no tiene ok así que aclarado aclarado San Pedro y San Francisco San Pedro San Pedro Macorís del Mar si San Pedro tierra de pelotero de los peloteros si aquí que vamos a mirar aquí pelotero por pipa esta tierra ha dado bastante talento en la pelota una cosa mi gente que yo supe que era que Leopold no era oriundo aquí de San Pedro de Macorís sino él era de Monteplata eso eso dice algo que que leí en una información él era de Monteplata y llegó aquí muy joven a San Pedro de Macorís y muchas personas creen que fue nacido aquí pero las informaciones dicen que no que no fue aquí sino en Monteplata bueno le pide el video entonces miren señores yo les voy a decir algo para el bodoque hacer esta visita se tira aquí pues vamos quitándonos del sol espérate fue una lucha señores por eso yo vine tarde para acá porque el bodoque el bodoque cuando uno tiene que salir a hacer videos se inventa que tiene dolor que esta malo que tiene sueño eso es una lucha señores es que a mi gente ayer yo estaba montando bicicleta y yo no primero fui al gimnasio después fui a montar bicicleta entonces amanecí estropeado una cosa así el bodoque señores está yendo rigurosamente al gimnasio se ha puesto miren que ha cambiado se ha puesto fit y está yendo al gimnasio pero ha comprado una bicicleta señores que lo tiene pasando lucha y trabajo trabajo oiga oiga lo tiene que no sale de una esa bicicleta del bodoque señores ya ustedes saben es el motor mío yo le he puesto esa bicicleta señores para más dañar que lo que corre oiga él corre dos kilómetros y la otra anda fichado qué tiene la bicicleta ahora nada no 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 di la realidad nada tú lo bueno ayer le tapaste la goma ah sí ayer como el tubo estaba pichado yo duré como varios días fue en ella como varios días allá ahí vamos a empezar primero primero yo la compré y todo eso me duró alrededor como de tres semanas ahí parada no casi un mes pico no no tres semanas yo montando bicicleta así porque yo sí pero tú la compraste es que te acuerdas que le faltaban muchas piezas así ya la compré porque es casi que yo que la compré enterito ustedes saben mi gente si eso sí que chapeó a toda la familia a toda la familia le quitaba ya 50 claro ya los dos que le tenían miedo señores porque le quitaba a todo el mundo le quitaba ya 50 y de a 100 para reparar esa bicicleta entonces cuando yo la armé completa up yo de nada como toda la tarde casi salía yo porque no hay que como gente que la dejan ahí ya después sale no yo salía acá están tal mi gente que mandaban un manda yo dije que sí de una vez y mi bicicleta de una vez sacándola ya yo iba para tener la bicicleta entonces mientras yo estaba montando yo bajé durísimo en una baja y se pichó y se pichó la goma pero te tiene ahora cogiendo lucha ahora mira esa bicicleta no tiene freno que te he dicho que no la uses sin freno ya yo compro la goma compraste los frenos sí pero tú andabas sin freno ¿verdad? ¿eh? ¿qué mano tenías? ¿qué demás? ya eso ya los frenos bueno por esta bicicleta te apuntó que coge lucha señores miren como el que compro un carro viejo ya lo saben como el que compro un carro viejo cogiendo lucha después de poner la bicicleta va a venir un motor no quiero avión quiero avión pero que no coja tanta lucha como con esa bicicleta eso así hay que aprender del error claro así es que se empieza bueno bueno mi gente hasta aquí el video de hoy señores yo espero que le den like le den me gusta a los videos señores compártanlo y si ustedes no están suscritos suscríbanse que no cuesta nada es gratis mi gente mi gente suscríbanse comenten denle like y compartan el video para que llegue a más personas y más personas puedan ver este hermoso trabajo y recorrido bueno señores de esta manera despedimos este video así que se me cuidan mucho y chau 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 chau